En Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas. Miren, en este mes de octubre a mí me llama mucho la atención, o sea, es algo que yo celebro, celebro mucho como las instituciones, la sociedad en sentido general, pues se suma a las campañas de conciencia sobre el cáncer de mama. Usted ve que los íconos, o sea, las instituciones se visten de rosados, en las redes sociales se llenan de campañas informativas, también usted ve los logos institucionales que se visten de rosado. Y realmente, y no solamente eso, sino también que los mismos centros de salud, pues dan muchísimas más facilidades en todo el mes de octubre para que las mujeres vayan a atenderse, pues a chequearse lo que son las mamas y todo eso. O sea, los niveles de conciencia que se han tomado en torno a la enfermedad, yo diría que si hay otra enfermedad que se puede equiparar, pues no la recuerdo, porque entiendo que si no es la que más se visibilice en el tiempo que se conmemora, está entre las más. Dicho esto, yo creo que es algo que nosotros tenemos que aplaudir, pero en el día de ayer yo me puse un poco a buscar estadísticas sobre la causa de muerte que tienen los dominicanos. En términos generales, hay que decir, señores, que las defunciones primero son muchísimo más altas en los hombres. En el año 2019, del total de 44 mil defunciones registradas por la ONU, pues 25 mil fueron de hombres y 18 mil y tantos fueron de mujeres las defunciones. Cuando usted se va a los números de la esperanza de vida en materia de años, si en términos generales son 74 años la esperanza de vida de un dominicano, cuando usted verifica entre mujer y hombre, la esperanza de vida de la mujer es 77 y la esperanza de vida de los hombres es 71 años. Con eso quiero decir, señores, que en términos generales, en nuestro país las mujeres viven más y los hombres, pues las condiciones en que mueren, pues son más comunes. Otro dato interesante, cuando uno se va a las estadísticas de muertes violentas para el año 2021, tiene que el 74 por ciento de las muertes fue por accidente de tránsito. Y de ese 34 por ciento de las muertes violentas que incluyen ahogamiento, suicidio, homicidio y todo eso. Entonces, la mayor parte pues va por accidente de tránsitos, perdón, accidente de tránsitos. Y cuando usted verifica la cantidad de hombres y mujeres, pues tiene que apenas un 12 por ciento de las muertes violentas va dirigida. Es, son muertes a mujeres y más del 88 por ciento de las muertes violentas, pues los hombres son las víctimas. Entonces, dicho eso, señores, yo creo que si usted se pone a pensar y la OMS, las estadísticas de OMS dicen también lo siguiente. Las principales causas de muertes en términos generales en la República Dominicana son tres enfermedades isquémicas del corazón, accidente cerebrovascular y y perdón. En el caso de ambos sexos, ¿verdad? Enfermedades del corazón, accidente cerebrovascular y en tercer lugar las lecciones, lesiones en la carretera. Las causas de muertes en las mujeres en la República Dominicana, también enfermedades del corazón. En primer lugar, las accidentes cerebrovascular en segundo lugar y en tercer lugar están los accidentes de el cáncer de mama. En los hombres, las tres principales causas de muertes son enfermedades del corazón, accidente cerebrovascular y las lesiones en la carretera. Todas estas cifras que yo les estoy dando y todos esos datos es para decirles lo siguiente. Aquí muchos hombres mueren en términos de carreteras y también por otras enfermedades que están relacionadas con el cuidado al corazón. Y de eso poco se habla. Y yo quisiera que así como nosotros nos hemos tomado tanta conciencia y yo creo que eso es una conquista femenina, el hecho de que se hable tanto del cáncer de mama, porque sobre todo nosotros naturalmente las mujeres se tienden a cuidar más y también como hemos conquistado tantos espacios sociales, pues de alguna forma esas conquistas se han reflejado en nuestras instituciones, en las preocupaciones que tiene la sociedad. Cuando hay más mujeres que participan de esa sociedad, entonces esas preocupaciones femeninas se reflejan en nuestra sociedad. Pero hay otros temas que son sumamente importantes, enfermedades que son sumamente importantes, enfermedades también que afectan a los hombres y que poco se habla de eso. Porque el tema, por ejemplo, hace una semana pasó esto que tiene que ver de la semana del tránsito para reducir los accidentes de tránsito. ¿Quién hizo campaña con relación a eso? Y se trata de una de las primeras causas de muerte de los hombres que son a su vez quienes más mueren anualmente. O sea, aquí hay un problema muy serio en materia de salud en términos generales, porque afecta mucho el corazón y aquí casi nadie habla de cómo se cuida el corazón o qué debemos de hacer nosotros para cuidar el corazón. Lo segundo, en temas de accidentes de carretera, o sea, la mayor parte de las muertes de los hombres, una de las grandes causas de accidentes y poco se habla de eso. Entonces, así como nosotros hemos tomado tanta conciencia para educar a la mujer sobre cómo cuidarse en términos de la enfermedad, del cáncer de mama, hay otros temas muy intereses, hay otros temas esenciales y elementales que nosotros, que la misma sociedad debería de comenzar a mirar. ¿Qué son? Las enfermedades que tienen que ver con el corazón y especialmente los accidentes de tránsito que siguen siendo una de las principales causas de muertes en nuestro país.